Ataca con la pelota, la Quintana está vibrante, esto es, avanza la Quintana, quiere escapar, pierde porque se demora, devuelve la pelota Deportivo Maldonado, sacan violentamente en dirección de Bengoche, llevó Bengoche la pelota, se le va escapando, pero toma igual, no la deja salir, arrancó Bengoche, la pide Tizón, la pide también por el medio, el jugador Silva, va para Silva, Silva, Tizón, está, viene, viene, gol, del conjunto de Cerro Largo, la jugada de Silva, pelota al medio, Silva colocó, creo que fue Tizón el que entraba, y decreta el tanto, el futbolito del conjunto de Cerro Largo, Tizón, el número 8, el jugador Tizón acaba de cretar el tanto, el conjunto de Cerro Largo, y con este resultado de 1 a 0, a los 42 del segundo tiempo, está quedando eliminado de la definición Peñarol, Cerro Largo 1, Peñarol 0, Tizón a los 42 minutos. Qué pase que le metieron cruzado, qué bien que marcó la línea Tizón, corrió en diagonal, eludió al arquero Volpi, que lo quedó mirando, y la pelota quedó arrinconadita contra el palo de Zurda, qué batacazo en velocidad señores, en silencio el campeón del siglo, lo gana Cerro Largo. Le dije cuando entraba, Tizón guarda con el zurdo, Silva y Tizón, los dos que entraron, marcaron la diferencia, gana el Arachán 1 a 0.